El sociólogo y periodista Alfredo Molano aprovechó su visita a Cali para hablar del proceso de paz entre el gobierno y las FARC. Este investigador aseguró que en La Habana se están logrando grandes avances para el país y criticó la postura guerrerista de la extrema derecha encabezada por Álvaro Uribe Vélez. Creo que el hecho de que se haya avanzado mucho en los diálogos de La Habana y ahora con el ELN ha implicado una reacción de la extrema derecha que se ve en varios campos en la reorganización paramilitar, en la ofensiva militar a las zonas guerrilleras y en tercer lugar a esta acción intrépida que ha llamado el señor Uribe. Molano aseguró que para poder hablar de paz se necesita el desmonte del paramilitarismo, la principal amenaza para la democracia en Colombia. Pues es urgente, es que todos estamos afectados por el conflicto armado, ha habido demasiada sangre, demasiada violencia, demasiado autoritarismo, ha impedido que la democracia florezca, ha impedido que los negocios progresen, así que ya la gente está aburrida y los guerreros están cansados también. Para este escritor es fundamental que las comunidades de base empiecen a tener un papel protagónico en la construcción de paz desde los territorios. Las comunidades tienen que encontrar sus propias formas de organización política para poder demandar esas cosas y no simplemente solicitarlas al gobierno para que el gobierno se las dé. Alfredo Molano aseguró que el gran reto para el país es que los acuerdos que se pacten entre las FARC y el gobierno se cumplan y se termine el conflicto armado para iniciar la construcción de paz en Colombia.